A ver si ¿Simon? ¿Simon? Ahí con su compromiso Sí, claro que sí joven Ah, la encuesta al dedo No, 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 no El pendejo no dura nada Nada, nada Tamales de hígado, encebollado No, no, es que no quiero hacerme una cosa Mañana, mañana Tamales de hígado, wey O paletas de escorpión Ya encontró Cola abierta Y cola está abierta ¿Qué? Los ponemos en este modo así Pero al final, pues igual vamos como La formación que es, wey, ¿sabes? Es más que nada para que encuentren chinga, wey Y así nos toca a gente Overwatch 3 Es lo que te iba a decir Overwatch 3 Wtf Y así el equipo también se pone Wey, con un equipo le pone permeado Si lo hacen, wey Ay, qué bonito mi pochino Así se ponen cuatro Cuatro tanquesotes, wey Y un healer, wey Mira a mi El llaverito Que tiene ahí la manita ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde tiene? Ya lo vi Ay, es bonito ¿Qué tal tipo es? Ah, pues bueno, ah, pues bueno, ah, pues bueno Ah, pues bueno, ah, pues bueno Ah, cabrón Y ahora también a mí Hombre, estamos en el mapa de Black Ops 3, wey Pero de noche Si se parece, wey Si se cual dice, si se parece Yo no sé cual, wey No, no, muy rosa y rojo Yo no jugué Black Ops Ni yo, wey, pero pues Pero pues YouTube Yo vi gameplays, wey Vi gameplays, wey No, es cierto, lo jugué un mes No sé menos, lo tenía en el Play 4 Y se acuerdo, pendejo, wey Perdón, wey, pues aquí yo estoy viviendo la vida, perdón Ah ¿Cómo? Amigo ¿Por qué me hiciste así? Que, fallecieron todos Fallecieron todos Pereci Pereci Ah, vete a la virgen Bueno, me voy a ir healer porque veo que la raza no Ah, me voy a healer, ok Ah, sombra me ha hackeado Voy a calarla Venga, stompad Nah, me llegaron entre dos, wey, ya me voy a morir, wey Ahí voy, wey, ahí voy, wey Ahí voy, wey, corre ¿Cómo caché? Ah, no me acuerdo, ¿cómo caché? Ah, es el puto novio de Moana Págate, puto ¿Moana? ¿Qué? Moana, wey Es que, no, vele la skin Una cuicuilla, por favor Al chile no sé quién es Moana, pero me suena que es una de mis nenes Ya se va a ir, wey Cuérdate que sombra se va cuando le hace 5% de daño, wey 5% Chíngalo, chíngalo La pinche torreta mierder, wey Pinche llavera, no se mueve casi Está bonito De excepción, ¿no? Oye, no tienen healer, wey Al que baja a matar al tanque Sí, tienen, tienen un mierda también Cierto Te, te estoy curando, wey, te estoy curando, wey, no te a matar, wey No, a mí sí Uy Uy, no, valió madre Ah, puto gorda, ¿dónde vas, wey? Si te hackea, y luego si se van a hacer el sistema, te quita la del hackeo Tiene mucha puta vida Muerte Ya mataron el guardate, wey Muerte No tengo puntería, loco ¿Estás con teclado y ratón? Sí ¿Pero la puedes conectar al control o no? Te estoy curando, wey, dale, dale Dale, 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 dale No, si no, cuando aprendo a jugar dice Métense, métense Métense Métense, 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 métense Son bien muertos de hambre, te lo juro ¿A cuánto se eché? Ah, nomás a dos Aquí estoy, aquí estoy aguantando, aquí estoy aguantando ¿Randon? Hola, me revivieron, yo tomando coca, bien a gusto, wey ¿Qué haces? ¿Por qué hiciste eso, me hubieras dejado morir? Eh, el vato Está bien, wey El vato viene picada, wey Güey, está tragando caca, yo Él está enchiciando al marrano, wey Oh, al marrano Deja de insultarme, Esteban, por favor Tengo a ver zapatos llenos de caca Ya, wey, ahí te estoy potenciando el daño Ya no, ahí está Ah, puta sombra Me mató, wey Ay Yo sobre el discorre Huelto hacer muchísimo más daño Ah bueno es que yo estoy en los tanques Necesitamos Para que no se curen ¿Una qué? Ana Ahorita me la pongo Hay otro que les cancelaba La curación ¿No? Junker Queen Allá ha revuelto dice el Nubi Pero bueno no mierda Y ahorita cuando tengas ulti Digamos si la tiras a Zydex Porque es tanque Dice Tienes dos tanques Oye cuánto me ¿Cuánto me exenté wey? ¿Una semana? No miras Una y media La ataque va ausente Ya me cambié Una y media Dos Ocho Digan pinche madre Decídense Si es que sí Si tienen dos tanques wey Lo mejor es que potencias Lo único que tenemos Y luego Cuando les cortas la curación Estas sonido A la verga No tengo Imasis Vete a la verga Ah puta sombra Es que vete Absorbe Oye ¿Por qué no me asesoran Los proyectiles? Thank you Ah es que estaba saqueada Echale ¿Dónde ando wey? No mamis Recarga hijo de tu pinche madre No mamis No mamis No mamis Ah huevos Soy un pinche gordo Que no se muere wey Hermana Deja voy a Por ese wey O sea ese vato ¿Cómo lo matas wey? Si literalmente Tiene mucho daño Y mucha Mucha vida Agarra una posición wey No tiene sentido Ah puta No tiene el cambio No tiene un control Es que te hacen focus todos Eh wey Nadie le hace nada a la torreta Cabrones ¿Qué pedo? Un hijo de la verga Le viene el hijo de la verga Es increíble No tiene alcance Dice No wey Pues no tiene En su arma será wey Porque ese puto gancho Es más difícil Es esta que el compicio No digamos Si No En partida normal Vete a la verga Estamos jugando contra Lolito Fernández Lolito Fernández O sea que quiere Para acá El I más este Está desactivado Ah se fue la perra No aquí está Aquí está wey Estuvo en la villa wey Wey es que todo La cubren Ya la maté No le puedo hacer nada Buena Pues pongo que en vez Te de tanque Oh el Marano es muy malo Tu mamá Falló el gancho Mami y a ti wey Ya wey Me está siguiendo Necesito yo Te tiene ulti el marranito Tú bate Tú bate Tú bate Te cures de acá Ah me agarró Inga sumada Soy malísimo No wey Métanse Métanse Güey el Reaper Es para que mate Al marrano wey El Reaper Tienes Ay puta sombra No wey No wey Reaper con sida Para que me metan A jugar Wey Chinga con ustedes Es el Reaper wey Tú no wey Le puse Shat para acá Voy a ocupar Una voz tuya Oh por fin Nubi me ha volvido A invitar a doblar Buena Oye Tú Zilex Ande Dale wey Dale Dale No te creas Este Me Cambiamos roles Cambiamos posiciones Me voy Lucio Que otro wey Aparte del soldado Es bueno wey La Sojourn Así como para mi Ah esa la ganan Esta Que tiene esta Ah mira Es un abelario wey Y mucha movilidad Así es Mañana En estos días Te envío el diálogo Ya está papi Ya está Échame el diálogo Yo lo grabo Mey Hay uno que pone La de mey Para Yo confundí A la 3 y a la mey Como se parecen De a madre Como se parecen De a madre La focra ¿Qué hace? ¿Quién? Focra ¿Quién se sabe Ponga ¿Qué es el Focverwatch? Sí señor Ah cabrón Increíble ¿Ya empezó la partida? Ya wey Increíble ¿Qué dice? Tenemos que escoltar Ese maopaque Le pica la E Pinche Tecleo está bien sensible A la mínima Que presiones la tecla Ya activa ¿No le puedes bajar La sense? Pues no es como Que sea algo molesto Pero está bien Cargada de repente Bueno te quedas A veces sí Es increíble Las cosas que no quiero Pensaría No le disparen a la bruja Ah pero aquí No se puede disparar Se recarga Hace más daño Cuando la ves Con la bruja No le hagas nada Está bien cargadísima Mi estimada Está pendejica Si ya me di cuenta Los healers Ah no tienen healer Ok Si tienen No Bueno Ande de pie Atrás 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 No Ah casi la mataba Wey Pero se escapó Bueno Te estoy curando Wey Te estoy curando No puedo Ya se me acabó La curación Quítate de ahí Brando Mierda Pase para atrás Esteban Si ya Si Es que no tengo Para robar vida Wey Chato Estaba salti Salti Lo casi Lo traqueé Bien perfecto Wey No me están todos aquí Yo estoy sola Y de repente No pueden matar Vamos a la verga Oye Pues cada cuánto Tiene barrera La pinche Saria Wey Cada segundo Cada Cada segundo Pero lo usa Cada rato Chinga Tu madre Saria Que pedo Me hicieron Foco A la verga A la verga A la verga Está mamadísima ¿Dónde duro? Le rompió el que yo Un crack Pendejo Ah güey Pendejo No dura nada Maten a Moira Tiene ulti Matenle Maten Ah pinche Saria Y su Burbuja De mierda Vamos Güey Ay arre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pedo? Literalmente Soy el que Trae de daño No Ni verga Tampoco es que les dé Pero nomás no les hago nada Como que más les digo Ya llegué Gracias 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 Eh güey Me va a matar No potencias Velocidad ahora Gracias Soldado hizo ulti Y se va Al maricón Después hizo ulti Soldado Está bien Voy a morir Hace petalas Hace petalas Ahí está Es que no Ay no No alcancé a matarlo Güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se alejan mucho? No Más sonido en el juego Mira soldado En el stream Tengo ulti Pero no sé por qué Güey Chinga Apunta hacia mí Güey Con tu ulti Bueno Lo bueno que el sonido Del juego No es como que Lo más importante Ándale Qué buena Güey A la verga Ahí está Eh Antoy Mata a Moira Mata a Moira Mata a Moira Mata a Moira Ya Ah bueno Tiene mucho Ya aguanté mucho Aguanté demasiado Estuvo bien ahí Matamos a tres Y estaban ahí otra vez Güey Y nuestro equipo Nunca llevó Se enojó Se enojó el ¿Cómo se llama? El soldado ¿Por qué? El enemigo ¿Por qué? Dijo Pinche combo de una mano Así dijo Ok Pues sí cierto ¿No? Claro que me hicieron Un vergo de daño Ahí no sé cómo Ni por qué Coño de la madre Aguas Escapen de eso Ok No me mató Nada Les copié a Saria Güey Yo soy el hijo Güey Sí Para que se la quiten Siempre Siempre se la terminan quitando Ah Era un rap Güey ¿Sabían de los raps? La versión bola de paja Pero era como un rap El Black Ops 3 Ay me llegaron entre dos Aguas Tiene la granada esa Aguas 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 Muerto el soldado Puta madre No tengo Verga Corre güey Estás tú solito Aguas Son dos ¿Cómo viste? Ellos nomás tienen un healer ¿Cómo nos van chingando con eso? Yo veo que hacen pura puta mamada Nomás Pero nomás morirse no Güey Están pinche muemo de las manos Güey Chingos de pendejadas Güey Y yo no voy a ganar daño Tiene un healer bueno Se nos van ganando No nomás No un jugador menos Fíjate ahí Así nos van chingando Pero el hijo Piense al robot No mamis Hasta que hace la granada Más index Ya vi No me puede salir Oye No mamis No mamis No traviesa No sabía No mamis Me van a matar Güey Ya la curaron Que la verga Retrocede Chino Estás tú solo De nuevo Increíble Necesitamos Juntarnos Asustaste a mi perra ¿Cuál güey? Es el Hernán Voy a cambiar de ¿Quién es último? Al menos usala Al menos usala Antes de cambiar ¿Cómo sabes que tengo ulti? Con J Ah bueno Olvíralo Con la Q ¿Pero cómo sabes tú Que tengo ulti yo? Lo veo en el marcador Ah ok Vámonos Ahí está Ahí está Uyes No que no matas nada Con ulti Ahí está güey Hay soldados que usan ulti Y no matan nada Ah bueno ¿Yo? No güey Fue un golpe Ya vimos que no Está mejor Está mejor que ese en diva No tiene barrera ¿Sabes? Siento que van a hacer Duos con Ah no Ya no tienes área A juego Se pusieron Tumba en la torreta Del enano Ay güey Ah bueno ulti Bueno ulti Bueno ulti Valeo pito Cacho Métete al círculo Amarillo Para que te cures No Este Oh lo reventé A Hecho Este ese güey Pobrecito Nice Ya le estás agarrando A banda Eh curen el chain Mierde No se mete al círculo A Lucio No no la pude tumbar Primero dices que me metí Luego que no güey Ese vato Que habla Ay puta torreta Que no la tumban Puta madre Cómo Cómo los mataron Va muy oscuro En la cámara Mira torreta No hace mucho daño Nuestra soldier güey El pinche Atlas Equipo de mierda Este No está haciendo nada Si llevo menos daño Que llevo D.Va tiene ulti ya Váyanse D.Va tiene ulti También la moda D.Va tiene ulti Contested Uy tiró ulti Ay no mami Ok güey Que fue eso A mi no me mató Otra vez el muro güey Dice no Alex ¿Por qué Martín? ¿Por qué hayas insultado Me de esa manera güey? ¿Qué te dice pa? Chinga Tantos tocados Tantos tocados O sea no está diciendo mentiras Pero no sé Como por qué recordármelo Oye gano me mató A través del muro güey O sea que la ulti De D.Va ya atraviesa paredes No güey No sé qué Ongigón atravesó Güey Estaba teniendo Toda la pinche pared güey Y no tenía Seba en esencia Yo dije Pues lo que la usa Como quiera me morí No la están curando Es que Es que no sabes güey Es que así Úsala güey ¿Qué es esto? ¿Resurgimiento te ha quedado así? No Este pendejo Mora Si alguien Hijo de su pinche madre En hambre güey Tú bate Chíjate la torreta güey La torreta cacho Ya güey Es que estaba un pendejo al lado Y ya lo maté también Pero la torreta es mejor Que lo mates Para que sea más daño Bueno cosas 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 que voy aprendiendo Vengan al robot Están todos aquí Vengan al robot Vergan Ya estamos aquí güey Estamos aquí Diego no tiene un tiqueloso O el lanzazo Y casi no tiene Pero se puede rellenar No tan rápido Ya no me quieres amar Porque No tan rápido Ya tenemos a un lado Un chingo de daño güey No voy a morir güey Voy a morir Me maté a Ortiz Perdón 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 Llegué llegué Escúndate 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 No güey Voy a morir güey No No te mueres cabrón Los dos de Ponte se han tocado Está casi muerto ¿Por qué no lo doy? No Márate hijo de perra Al Chile ¿Por qué no estamos muriendo con eso güey? Casi se nalen Te estamos curando Te estamos curando No te la morir No Casi la morir No No le di güey Ah es que hay un soldado arriba güey Muerto Muerto ¿Por qué está en disputa? Ay es que puto soldado Y nadie va por el pinche soldado güey Está chingue chinga No lo puedo matar Ya tiró ulti Jo Maté a alguien bien trackeadito papá Qué rico A través del robot Ponte atrás Ganamos güey Ganamos Ya maté a soldado güey Aguanté como Fuera de pedo ¿Cuántos maté güey? Ahí sale güey 17 Eliminaciones ¿O qué es la E? 17 a 8 quedé ¿Me está diciendo en serio que quedé 17 a 8 güey? Sí güey Eres bueno güey No más que estás trolleando güey No es que no les doy güey No les doy con el ratón no les doy güey Me refiero a trollear en el sentido güey Me dejaste sin directo casi toda una semana No mames Sorry güey es que no tienes sueño Juego en la PC El vato dice No estoy haciendo nada güey El vato mata de 17 güey No muere casi nada Es como que me agarro La siguiente partida va a ser como Vamos a manquear güey Vas a ver ¿Es Overwatch 2 mi estimado? No es el 1 güey La muera de ellos jugaba bien Pero cura más que ellos Como que era No sí güey ¿Pero qué más curó güey? Cuando me salvaron güey Estaba 40 de vida güey Se me moría de curación y ulti güey Yo todavía no tenía el potenciador de Se me moría ahí güey Se acababa la partida Se mamaron los healers Sáquensela los dos Junkertown No, hasta estas curas a madre No, pues Ah, me deja a probar la Esa y el sin derechos La velaria en esta que dijeron Ah Tú y el ketchup no tienen Ahí no tienen Sin derechos Son de una etnia bastante Jajajaja Penderos ¿De qué? No sé No tengo que salir güey No puedo que estar Ah, chingada Ahí está la de Jajajaja ¿De qué hablas? Cuando ve el ketchup Ten cuidado hasta cuando vayas al baño No te voy a sacar dentro de la taza Allenas de miércoles No, espérate güey La otra vez me pasó Que me llené la mano de frijoles Güey, chingada güey Y se me antojó No me las tengo que lamer Güey Mira güey Vamos a reventar la moto güey ¿De acuerdas Esteban? ¿Dónde estás? ¿Qué hago con clic derecho Con esta morra güey? ¿Qué hago con esto? Ya no se ríe güey Ah, no sé la moto ¿Qué hace? ¿Qué hace güey? Ah, Brandon ¿Cómo disparas? ¿Cómo disparas? Se te carga un rayo güey Que lo sueltas cuando le tenga O sea, clic derecho Te carga hasta un 100% güey ¿Qué? ¿Qué decías? Mata de un headshot güey Ajá, es como un disparo de sniper Dispara, dispara mucho Hasta que se te recargue Esa barrita que tienes ahí Es como el clic derecho güey Y el saldo izquierdo Oh, ya vi Que tengo que disparar Hasta el fondo Oh no Pero hasta que lo cargues güey No Sí, lo puedes usar antes Lo puedes hacer antes Pero pues solo en emergencias No, no me deja güey No me deja Bueno, no te crees No, no, no Lo tienes que cargar güey Bueno, ya está en blanco ¿Ahora qué? Ah, traen Genji Les voy a partir su madre Ay Aguas No pasa nada Me va a te ocurrirá Nomás No te lees tanto güey Porque Tardo en curar Ah, a ver Que sea Genji Hace demasiado daño Lo maté, lo maté, lo maté Que le dan sin derecho Dice Oye, ¿quién delictivo a las áreas güey? No mames ¿Con quién te peleaste? Gracias por tu me encanta Por cierto No lo había visto Ah, Ranzo y Lucio Ah, acabo de usar la E Vale, verga Bueno, no sé Güey, ¿por qué le hice por un lado güey? Ah, me la salto y todo el pedo ¿Aquí no hay claim? Pues sí Algunos lo tienen Mira güey Esa morra Ya ves que tiene un deslice tú, Brandon Sí Cuando saltas Antes de que acabe güey Saltas a madres güey Ah, sí, sí, sí Ya lo Usa eso para reposicionarte güey Sí Oye, gana Me la tumbó muy rápido Su escudo ¿Qué es eso que lancé güey? ¿Qué hace? Ah Esto hace mucho daño güey Es para zonear güey Es una granada, una granada de área Como la Ajá La Foro Nerregelo 4 güey Golita, haz de cuenta Ok, nice Es lo mismo güey, hecho Lo mismo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso güey? Ah, muerto Corre, corre Corre Chino Corre Chino Ándele Lo maté un cintón Aguas Chino, aguas Chino Está disparando un güey de lejos De la espalda güey Tiene alguien en la espalda Ya les cayó mi herve curativo Chinguenlo, chinguenlo Maten a Lucio, maten a Lucio, maten a Lucio Muerto Lucio Mata a alguien ¿Dónde está Macri? Voy a matar a Macri Pendejo Pendejo Ya huele, sabía, está cargadote Demasiado Oh, qué buena ¿Uso mi ulti? Monta a Genji Para matarlo con mi ulti Uy, buenísimo Pendejo Pendejo no dura nada Yo soy Genji Voy a hacerlos perder partidas Necesito curación Necesito sanación A veces sanación Oiga, sigo sin tener el sonido del juego en el stream, ¿verdad? Chinga, perdón No me acordaba Un gorila con un arma Pues sí, ¿no? De rayos Discúlpenme En el desierto Ah, mira Oye, ¿qué diferencia hay de este al uno, güey? Nada Gratis Y ya Ah, bueno, gratis, sí Gama En el desierto ¿Mandes en Gris? En el desierto Ah, en el desierto Los camellos Viven, sepa su puta madre Ya no Se va a jurir Hay que matar a Brigitte Hay que matar a Brigitte Buena Hay que matar a Genji ahora Oh, Genji, a ti no te puedo hacer nada, ¿verdad? No llegué Con rayos El Macri no está haciendo nada Ah ¿Desahondes? ¿Qué hace mi ulti? ¿Qué hace mi ulti, güey? Ah, te potencia el rayo automáticamente, güey Para que lo spames Ajá Con el AT Ok Se carga solo, pues Ah, hijo de puta Buena ulti, gama Ah, increíble, güey Llegó una morra Y dije Que aquí llegan puras señores y así les siguen Allá Eres un problemático, mi estimado Eres un problemático Ven, ven, ven ¿Está a morir Lucio? ¿Muerto Lucio? Vamos a matar a Genji Mamá Asti No saltas, hijo de tu pinche madre Venga, tu madre Tiró a su puta ulti, ¿verdad? Con razón Lo maté, lo maté, sí, güey Madre de puta Se me bajó a 160 Ya, te se pusieron marrano y Y Saria, ¿eh? Va a estar cabrón Que vale ver los días Lo bueno, mi estimado No hay pedo Hace para atrás, Esteban Porque te va a jalar este güey Simón Yo creo que va a estar cabrón Espero que no me cancele a mí Les falta healing, güey Les debe faltar algo, güey Como para que tengan dos Tienen Lucio, güey Ah, no conozco el mapa, güey Ya le maté a Lucio Hijo de la morre Tienen dos healing Oh, es morre Ok Muy, el gordo está nada buenísima Va a estar... No, no vamos a poder, güey Tienen dos tanques Tomás, no tengo vida Ah, y yo no sé ¿Por qué? Para llegar a los tanques, güey Fui cuiniendo no veo nada Ay, vamos a ver eso Ah, que hice ¿Y la raza, güey? Ahí está Ahí, güey Ya llegué Corre, 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 corre Ay, puto gordo Puto gordo Arriba Es como les gusta decirme cosas Váyenselo, a verga Marranón Gordont Gordont Ay, 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 ay Flacont Te curo, te curo, te curo Tu echita para atrás, güey Tu echita para atrás, yo te curo Hostia puta Ah, ese güey se mueve de madre, güey No le puedo dar, güey Ven y dale con el gallo, güey Tus balas las va a desviar Contra la pinche katana Tengo Hijo de perra, hijo de perra No está nada Muerto, güey Buenísimo A Lucio, Lucio A Brilleta, a Brilleta, a Brilleta La que sea, güey, para los healers Ahí está, muerto uno Te estoy curando, te estoy curando ¿Qué pasó ahí? Five player killstreak Dicen, ¿qué? ¿Recha de asesina? Ojo Pinche gama, te estás burlando, güey Jue de puta Ah, tengo la, tengo la ulti ¿Qué hace? ¿Cómo gira? Te carga el LLT, güey, para que spames el rayo Ok Bueno, el click derecho Chingue su madre Sí, tú spamelo, güey, con LLT Sí, deja el chatbata No lo spame, no lo spameo O sea, deja que se cargue el 100, güey Ah, antes le vuelan así Bueno, no hice nada Bueno, lo hiciste que se alejaran, güey Se escondieron, si te diste cuenta Bueno, algo, algo, algo Sí habría hecho entonces Creo que eso Uy, 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 uy ¿Qué random, güey? What the fuck, la side neck, güey Quiere lechar, güey Quiere lechota, la pinche side neck, güey Pinche lechota Quiere leche sólida Te echo conmigo Para enterírmela Uy, le gusta entera, dices Genji, pendejo, te alejaste mucho Buena ulti, buena ulti, buena ulti Muerto Lucio Vete, gama, no te vayas tan lejos Vete, gama, no te vayas tan lejos Vete, gama, no te vayas tan lejos Ay, me agarra Ah, pendejo, no le sabe Ay, vale, madre Oh, shit Putas ares de mierda Es que tienen dos tanques La follandex Me puse a recargar en un muy mal momento, creo Les faltará daño o lo que sea Pero como quieran Están tanqueando todo Ay, pero su único daño es Genji, ¿verdad? No mames Y aún así nos están chingando Alguien me curó, nice Ni tanto, güey, no creas Ah, ni tanto, tienes razón ¿Quién me empujó, güey? Pinche lucio Ay, pinche de puta Cacho, si tienen un chingo de daño Cacho, te pago Game Pass y voy a las entangas No, papi No me estás pagando nada Folla, index Ya arma, ya madura Pero parece de 30 Madura y dice Oye, oye ¿Qué me habla? Ah, no se me dejen sola No mames, puta brillito No me dejen Vamos ese güey Me bajó un chingo de vida No sé ni cómo A ver ¿Para dónde estoy yendo? No pone como me conozco El gordo tiró el gancho así nomás y me dio a mí ¿Qué? Lo tiró a una pared ¿Qué? Y ahí estaba yo No, güey Nuestro otro DPS, güey, tiene bastantes problemas mentales ¿Quién es? ¿El Hanzo? No sé nada Pues ya no se me ocurra nada No, no alcancé a llegar No llegamos, ¿verdad? No Es que puta brillito No me dejaba ese puto conter Me siento insensible Bueno, pues vamos una y una No, a nadie le importa ver esa mamá Vámonos Me estoy dando cuenta que los de Piers son bastante tontos Ahora que la piensa de Piers Símetra como de ayer, ¿te acuerdas? Ah, sí Leer, a ver, dime Ah, es muy racista Muy clasista Muy, sí, muy racista No, muy XD Ok Este es un bromomento Bueno, se los puedo decir Es que es una imagen de una conversación donde una morra la pregunta a alguien ¿Cuánto miras a un vato? Y el vato le dice No, pues tanto Ah, bien Y el vato le dice ¿Y tú cuánto pesas? Y me dice Y le dice ¿Qué? Y yo le digo Sí, ¿cuánto pesas? Y la morra le dice ¿Por qué eso importa? Y yo Y el vato, ¿qué? Obviamente más shitpost y más speed acá Pero, pero sí Ya estoy No, 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 es un niño de teletón Cal Vale ¿Qué hace? Está about to get real Está chido ese aspecto, gama Yo creo que tengo el rojo Creo Una huevo ¿Qué? What the fuck Sorry Oh, una suburban Vámonos, vente, vente, métanse, métanse Vámonos No Pero ahí está el A la vez Eh, no mames ¿Cómo que se le llama? Ah, la chingada Ah, estoy vendidísimo Calle, ¿te puedes ya? Es la pinche Sojour Espérate, cacho, escóndate porque tienes muy poca vida Te voy a salvar Ya llegué, perdón, discúlpame La pregunta Ay, puto gordo, asqueroso, te odio Perdóname ese índice Ya ¿Qué? Deja de insultarme Ah, pinche madre No te puedo salvar, güey No te puedo salvar Güey, pues que se oye con su gancho de mierda Bueno, me contaría Ah, güey, el gancho tarda siete segundos, güey Con razón Ah, cabrón Tarda menos que la pinche evanescencia No me atoré No mames, ¿cómo me agarró, güey? ¿Qué hablas? Maten a Moira, por favor Estaba a través de un carro, güey, ¿me dio? Ajá, sí me sirven a glitch ¿Y suje glitch el gato, güey? Puto gordo muerto de aquí, güey Ah, que la pida con ellos O sea, like, gracias Pero parecen algo ¿Cómo mataron al... Al Baptiste, pinche Baptiste, pendejo? ¿Y a Moira? Y mataron a Moira A la verga, se vuelve a la sacud, me salió sorpresa Vamos a capturarme ¡No mames! Güey, le absorbe la voz, que hijo de puta Ah, se esconde Déjalo, 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 hay que capturarlo Aquí viene alguien Dale un pedradón, gama, para que le cancela la ulti ¡Ah, se metió a otro güey en medio, güey! Yo les quite el orbe Te curo, güey, te curo, te curo, te curo Pinche Moira, tienes una Moira atrás, güey ¡Cárgate con el gordito, cacho! ¿Cómo? Con el... ¡Rotputs! ¡Oiga, gama, gama! Con ese güey, ¿qué? Con ese güey te cargas muy fácil Porque está muy gordo y tiene mucha vida Ajá Ah, ok Como no tiene barreras Muy fácil ¡Uy, le quedó en parriga, gama, te mamaste! Sí, güey Estoy usando el... 5% de mi poder ¡Ah! O realmente, Sigma Bueno, no mata a nadie, pero bajé mucha vida, pues espero Chingate a los healer Buena Ahí está, agarra ese güey Sí me agarró, güey Sí, es que se le cargan 7... Son 6 o 7 segundos, güey El pinche gancho Ah, no, son 8 Ah, pero empieza desde que hace la animación Ay, es... No, mami No mames, están todos vivos, güey Maté como a 3 y ya están todos aquí Sí, es que ahí spawnean, güey, ya sabes Ah, ok, güey Tú debes de ponerte ahí arriba, güey Y ahí no te van a bajar, güey ¿Dónde, güey? La verdad es para irse arriba, güey Acá irá, ¿ven? Tienes que piquear acá un buen... Un buen spot, güey Para estarlos pokeando a madres, güey Acá irá Ok, John, güey Mira, eso soy chingo de parria, ese pendejo, güey O sea, es malo, güey No, la menté mal No, está bien, está bien Que la verga Yo me morí ahí, güey Fue el único puñetito que se moría en esa mamada Que no sé ni qué era, güey Mataron a todos, güey Ah, chinga, ya Vamos a darle el huevo a calar, güey Esa mujer se metió la jugada a la partida Qué puto asco Otra vez skin básico y me humilló Me humilló, sí Pero ya es más killing, güey, ¿qué? Otra vez skin básico y se aventó la de la partida, güey Humillaciones No, hasta arriba, hay que meternos Métanse, métanse, métanse Güey, ¿qué me quitó vida, güey? Acabo de llegar No podemos conmoír a güey, ¿neta? Dale, güey Buenas barreras, güey, gama ¿Ya? Aguas ¿Cómo que aturdido? ¿Pues quién aturdido qué es? Entra el moire y gordo Y la chingada Pinche moira, güey Me muero nomás por moira, güey Me muero por moira No por otra cosa, güey ¿Tú mueres por allá? Sí La suyión se escapó en cinco de vida, güey Ah, ya se la chingada Me salió aturdido, güey No tiene ninguno que aturde No me puedo mover, no tengo ya, ¿qué pasó? ¿Quién aturde? Creo que el marrano te aturde, güey Cuando te aturde, güey, pero Ahí le decía aturrido y me morí Simplemente no me pude mover Pero no me salió lo de enganchado Aguas, aguas Ahí no Ahí no, ahí no Puta, no tengo el de inmortalidad A ver, acá está ¿Se escucha el juego o no? A ver, alguien me puede decir en el chat, güey Qué buena gama, te diste vida, güey Qué chingón Eh, no te puedo Te curamos ¡Eh, la chingadera esa de Soujun! Ay, pedo, güey, te curamos ¡Ah! Dale, gorro, te lo curan muy bien, güey O ni lo curan, güey, no sé cómo aguanta tanto O sea, ni la rosa, guay, de luto ¡Ah, es que es el altísimo hoy, güey! Vete la leva, espérame Tengo ulti, güey Muerto de un soldado Hay que matar a la moira, güey No tiene evanescencia, la moira Ya la tiene Te cura, güey Qué buena Le hice parry, le hice predic, perdón Al marrano con el gancho Me quité, me llegó por la espalda Me quité a los healers, güey Es lo que yo siempre les digo Pero no me hacen caso, güey Vamos a quedar el gordo, güey Me encacho Espérate, es que está escapando No es posible, güey, que seamos cinco y no lo maten Imposible, imposible Ya, güey Aguanta mucho Morido, morido Aparte, nomás tú le estamos haciendo daño, güey, así que... Uy, pinches pendejos, los otros de nuestro equipo dice Eh, hace falta una pinche simetra ¿Cómo? A un reaper, güey A un reaper, güey ¿Quién es daño? Aaaaaaay Nadie, güey, nomás cacho No Eh, y luego yo, güey Te pusieron a nana Te estoy curando, güey, te estoy curando No, ya no No, güey Valió verga, güey Ah, yo estaba, no me pasa ahí Es que ese pinche marrano Te estaba curando yo, güey De afil Güey, este diez mil, güey Sí te creo El juego no se oye, ¿qué? Pinche madre, güey ¿Cómo le hago, güey? Ah, que sea todo ateplanesio Todo ateplanesio No sé, era un pedo del OBS ¿Tú, Brando? No sé qué pedo, pero no, o sea, no me acuerdo qué pedo era, pero sí, sí, sí se podía escuchar Nada más que, este, lo único pedo era que se escuchaba medio doble sus voces Mmm, ok Pero, ahorita vemos A chingándole, F Ok Así chingas A tu madre Bueno En la cuesta Ah Hoy ando a modo MF Te toca tanques Muy bien No, no me escucha ni madre Propiedades No, pues así chinga su pinche mal diablo Dice Ayer me pasó una coincidencia de una morra, pues estaba hablando de con ella y pues se desconectó Pero en ese ratito que hablamos subió una historia o tal vez antes, no sé Y pues nada, me fui a juegar al Dev Jam y después volví al Facebook chafa y vi la historia y decía Mi plan era no enamorarme, pero llegaste tú y se me jodió, mi plan, y se prosigue en el siguiente comentario Y decía que fue publicado, justo al tiempo que se desconectó y vi su conexión y fue hace dos horas cuando terminamos de hablar Ahora sí, como dice el eugenio, vergués, coincidencia o destino Ya elija personaje, güey Bueno Buena esa, ¿no? Todo mi estimado, Martín ¿Qué dijo? ¿Every soldier Nisa Koss? Listo para servir ¿Listo para servir? ¿Dónde voy a ver si este es un vato mudo? Y pues hoy fui normal y le llegué deje ¿Tú por qué te caes? Pero es que no es mayor porque también es sordo de tala ver Esas historias, güey Traen Genji, gama No, ese se paró Genji, güey Aquí está muy solito Se va a morir, güey Se va a morir Pero háganle algo, chingada madre No, güey, güey, estaba leyendo, estaba haciéndome el pendejo un rato Ah, se lo iba a marcar, güey Estaba tirando barro, como dice la chaviza Ah, me hay que matar Muerto Me enteras puñetas, van a desmorzar, amigo ¿Se murió? ¿Se murió? Se murió en el sniper, güey Sí, me va a matar a... No sé, yo la mato primero Te curo, güey, tú chingada, güey Bueno Dale Oye, juego mejor si no hay másis, güey No eres tanque, güey No eres tanque, no eres tanque No eres tanque Soy mejor si no hay másis, güey A punto más chido Métela, a ver Yo lo puedo activar, por casualidad Eh, empecé, no, güey Hay uno atrás ¿Eso es un marrano, güey? Es un marrano, güey, es un marrano Ah, es un Winston O son dos Ah, son... No sé Casi muerto es un marrano Cabrón Cabrón, o sea, literalmente de puñetas de una y me estaba viendo, güey Putos changos de mierda de muerte Ahora es lo que aquí lleva un pendejo al lado mío, güey A la virga, loco Matashe, 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 matashe A ver, ¿qué otra cosa hay, güey? Porque, qué guay, güey, güey Si me atras De hecho ella puede matar al Genji Al que te brinque y brinque como changos Esa tiene un rayo, güey Y entre más pegues con ella, se va a amplificar el rayo, güey Y tira torretitas y teletransportadores Para el equipo y para ti Ah, puto Genji me refletió toda la virga No, así inventa la chingadera esta, güey Ah, güey, ¿cómo tienes el Bob ahí? Ah, el Bob, güey No lo vi, güey Está chulo, mi prrrr Pa' atrás, pa' atrás, chino, pa' atrás Oye, ya sé, güey Está chulo, mi puerto rico, güey Bueno, no hace nada No entendí la vieja esta de blanco Intenta May, güey Esa estaba más fácil Ponle el murote, güey A May Pero este pinche rayo, qué, güey No entiendo, güey Ni siquiera llega lejos, güey No, no llega lejos No, la verga, güey Es una pésima ulti de Lucia, güey Muy mala ulti, güey, Lucia Pinche Genji Y de repente me mató nadie, güey, ¿sabes? Genji, güey Ay, déjame parar Se va a morir en el punto Qué, qué hueva que Siempre que alguien tira su última La tira a mí, güey Qué coincidencia, ¿no? Pinche, guay mamá, si te le ponen ya trago Pino de puta, eh Salam, Willowmaker May WTF ¿Qué he hecho, papá? Esa animación se recarga, güey Jajaja Lo que estoy haciendo es jugar cochino, güey, pero no hay de otro Sí, no, no hay de otro Fíjate, por más que voy por arriba D.Va ¿Le bajan la vida, güey? No, mami Gracias, gracias, Storm No entiendo esta madre, no entiendo, no entiendo nada Es que no eres tanque, güey, estás jugando como tanque, no mames Ya sé, güey Te metes en la ola, güey Che Winston me está chaseando, güey Es que me les arrimo, güey, para... A ver, me voy a quedar contigo, Storm Porque ya... Tú y yo, güey, pues no... No, 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 no Eh, no, güey, van a agarrar la delantera Pinche Winston me chasea, güey Cómo me caga que hagan eso, güey Nomás estoy yo solo, güey, en esos momentos Ay, cabrón Merga Es como decirle a Cacho, ven, te vamos a jugar, yo me traes Qué pedo ¿Por qué, güey? Pues yo me traes ¿Cómo? O la verdad Oye, ¿por qué me aparecen hasta la pinche verga de lejos cuando me matan, güey? Por si, güey, es mejor moja a puta Es que no vamos a agarrar punto de control, güey Lo usen a Moira, güey No, viven sin copiar a Moira, güey, luego... Están y me mamando, ahorita No mames Qué pedo A la verga Ah, qué bueno Ah, la verga Juego de la partida Nice, dice el drop winters. Dile, calles y póngase healer. Uy. Ah, ¿tú es un único healer? No mames. Si, güey. Pongase healer, güey. O me lo coja. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué dicen eso? ¿Qué pusieron en el chat? Buenas formas de anularme mi ulti. No entiendo esta vieja, güey. Hay que seguirnos para atrás. Ah, pinche ashe. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. No entiendo nada, güey. ¿Qué hace esta mei? Aparte de nada, güey. Pone muros, congela, se cura sola. ¿Congela? Pues no hace daño. Sí. ¿Cómo? Lo ralentiza. Ralentiza con el disparo normal, pero ya hace daño. Hay dos DPS. ¿Dónde me morí, güey? A nada. Habían tocado los dos, güey. Ya sé. Es que el Joncrash no hace nada, güey. Me recae, güey. No, no estoy haciendo el Joncrash, güey. Tengo una puerta. Ya está. Maté a los dos healers, güey. Lo... Pinche... Ah, ese, güey. Hay que llegar al punto, güey. Hay que llegar al punto, güey. No mami, están todos aquí. No funciona, Farah. Ahí está, llegamos. Ya acabo de llegar, ya estoy muerto, güey. Tasi, casi. No mami, güey. Ahí, güey. No ves, no hace nada, güey. Esta pinche vieja, pendeja. A ver, vamos a probar al Genji, güey. Ándale, ándale. Güey, porque Winston me alcanza, güey. Sí, lo usaba antes. Bueno, aparte del salto. Ni saltando, güey. No más camina y me alcanza, güey. ¿Y ya? Un montón. ¿Por dónde están respondiendo? Aguas, aguas con la Farah, güey. ¿Cómo matar a la Farah, en mierda? Matar a la Farah. No, no podemos matar a Farah, güey. No, güey. No tenemos nada para ella. No, no podemos matar. Ahorita me cambio, ahorita me cambio. Ah, güey. ¿Cómo tiene ulti? ¿Se la acaba de poner? ¿Qué me hablas? Creo que esa carga no es con él. Ah, ok. ¿La carga con usar habilidades? Ay, puto. No, güey. ¿Qué me cuentas? Tengo ulti. ¿O será que en el juego ya metieron de que si te cambias de héroe con ulti, ya tienes ulti? Es que según yo, te cambias, te da 30%. Sí, 30%, pero igual... Ah, ¿nerfieron la curación de Kiriko? ¿De Kiriko? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Estaba bien? No sé. Estoy... Le acabo de poner y... Mate a los... Mate a los healers. Para se murió con mi orbe. Me acabo de poner a Kiriko, güey. Tarda muchísimo en curar, güey. ¿De por qué no curaba nada? No, no, no. Curaba... Curaba bien, de hecho. El Esteban. ¿Quieres leche, el Esteban? No. Ah, pinche paro, güey. No, puto genji. Ese pendejo dando putazo a los pendejos, pinche imbécil, güey. ¿Es una ulti o qué, güey? Porque sí, güey, no mames. Sí, güey. A ti le tire vergasos. Siempre soy el pinche puñete. Es el único pendejo que le matan, güey. Siempre. No mames. Ya tenemos un tanque. Déjame chingo la... Deja el fara. Ah, pinche fara, güey. Neta, güey. No, y luego la oriza no le bloquea los proyectiles, güey. Bueno, yo ya estoy muerto, güey. Ya hay nomás para avisarle, ¿verdad? Por si le sorprendiera que me muero. Sí, me matan. Ah, mira, este juego. No, güey. Es que tenemos un tal Rogue Winter, güey. En fin, chamada. Ah, mira. Ah, sí, fue la cuádruple. Fue la cuádruple. La cuindec. Qué sé. Qué hace. Mató a cuatro, güey. Nomás así. Con un botón. Jajaja. Con el botón dos. Eje. Ah, sí. Él le beba antes. Y empecé con tres. Me da miedo porque aquella vez hace un flashback de una hachina. Quiero hacer un huevo, pero tengo miedo de enfermarme del estómago. ¿Por qué? No hace daño. Es que la otra vez comí esa y me... me di una infección. Es que la vez en las manos, hija. Nada que ver, hijo. No. Jajaja. A esta hora no. No hace daño. No debería. Pero... Es que... Siempre comía, pues... Siempre le decía, es que me voy a hacer un huevo. Pero esa vez, sabe. Me hizo daño. A lo mejor fue otra cosa, ¿no? Esto coincidió ahí. Ay. Literal no había comido nada. Ah, ok. Para hacer el huevo. ¿Qué le echaste? ¿Puro huevito? Al limón. Ah, caray. Bueno. Al cocido, al cocido. Ah, ok, ok. ¿Cómo viene los huevos cocidos? ¿Qué hace la eco esta? Casi no como huevos cocidos. Huevos duros. Me encanta. Ya, a mí no me gustan los duros, me gustan los blanditos. Fíjate. Ah, ok. Un gilet. Un gilet. ¿Cómo? Ah, este pinche mapa. Tengo buenos recuerdos. Dinos. Dinos por qué fue eso de lo que... De lo de que necesitas un monitor. No sé. A ver, recuérdame algo que dije. Eh, ok. Es lo que compartiste tú, pinche Brandon. Un monitor de 3000 Hz. Ah, nada. Bueno, entendió el vato, güey, Martín. Sí. Bien. Ah, es que tú me comentaste un Ryzen no sé qué. Pues un progresador, güey. Maten a Lucio, maten a Lucio, maten a Lucio, maten a Lucio. Te mamaste. Está trolleando, ¿no? Mato Macri. Es que buena, eh, mamá. Mata la diva, es que mata la diva. Minche diva, me vas a querer hacer competencia. Uy. La diva a mí no me puede hacer mucho daño. Tiene que estar pegadito, si no, no me hace nada. Aguas, gama, bájate pa'cao. Estás muy tocadillo. Listo, ha curado. Oye, cura, oye. Esperate, la curación básica de Moira es mejor de lo que parece, eh. Sí, güey. Aquí sí se puede hacer una quíntuple de la diva. Muy fácil, de hecho. Sí, aquí es la última. Pásate, güey. Asómate. Oh, my God. Un hijo de su puta madre. Maten mucho peor diva. Una diva anda. No mames, casi me muero. Ya se muere el lucio. Qué buena. Al menos, ¿no? Ah, cacho. Tú con eco, conviértete en IVA. Cuando tengas ulti. ¿En qué? Tu ulti copia a un héroe, güey. Ok. Que esté el mapa así en modo. La mejor es D.Va porque te cargas en corto. Ok. Puedes usar su ulti, güey. Ah, chinga, chinga. ¿Dulti copia a un héroe, güey? Un héroe, güey. Inception, qué chinga. Y tienes... Ajá, y luego... La cargas, ¿no? Haciendo la copia y luego ya tiras ulti, ¿sabes? O sea, es ulti teniendo ulti, güey. O sea, es ulti teniendo ulti, güey. Es infinito? No, no, no. La tuvo como un minuto ahí girando el hijo de puta. Verga, ¿quién me está dando? Finche diva, güey. Está bien flaquita la morra. No le doy. Que modo. Ven, 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 cacho. Me mataron, jefe. Yo las gameplays reached. Sí, ya me acordé. ¿Qué hablas, Martín? Ya me acordé. Que estoy... Es que era un meme, güey. Porque literalmente el juego alcanzó 3000 FPS cuando no hay monitores de tantos hercios, güey. Y el meme fue que me recomendaron monitores de 3000 hercios, güey. ¡Era un meme! ¡Martín, era un meme! ¡Martín, era un meme! Sí, me comentan Ryzen, güey. ¿Qué hace? ¿Se mamó, eh? Este, pero bueno. Oye, Camo, hay un diálogo, güey, de... de Oriza y Hanzo, güey. Ah, sí lo vi, güey. Y el Han... ¿Qué? Es una tontería. Y la... No mientas. ¡Ah! No mientas. Arquero. ¿Cómo? Es que este salió el último... Ah, es cierto. Igualito esto salió, güey. Así dice, güey. Sí, güey. Ah, dice. Jeje. Igualito esto salió junto a tu pinche... Imitando, por oficial. Jajajaja. ¡Mete a la mierga! Eso es, güey. Imitando. ¡Adiós! Se cayó el Macri. Se lo tumbaron. Lo tumbé. ¿Qué? Maten a Briggel, maten a Briggel, maten a Briggel, maten a Briggel. Quiero que no se asarme. Dejen... Dejen los tumores. Briggel se va a morir. Ya me voy, dice. Hombre, hijo. Ah, bueno, no te puedo curar, tanque. Te hace falta ver más shit boost. Adiós. Bye, bye otra vez, xd. Mateo a Ana. Qué buena pinche gama. Hasta yo vi eso. Te quedas parado viendo, hijo de puta. Qué buena pinche gama. Gira, güey, gira, güey. Vienen por acá. Ah, qué buena pinche gama. ¿Hay un porca las endex? ¿Porca endex ahí en la orilla esperando a Raza, güey? Sí, morir. A empujarlos. Pero lo estoy curando. Háganse para atrás, háganse para atrás. No alcanzó. Lo maté. Ay. No entiendo por qué no sola... Para aumentarlos. Ay. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé. ¿Quién es eso, güey? Yo no. No estaba en un pillón. Fuése tú, güey. Fuése tú, güey. A reflexión. Mira, güey. Yo también voy a campear, güey. ¿Qué puedes matar? A Sigma. A Sigma yo lo he fastidio mucho, güey. Porque... Sí, lo robó vida siempre. Nice. No, Rondo, me lo chingo de bajas. No. No. ¿Qué le hiciste eso, güey? Chayno, si saltas y luego... Y luego usas la habilidad de volar, güey. Te impulsa, güey. O sea, si mantienes el botón de saltar... Ándale, sí. Like that. Para, 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 para. Ya se acabó, güey. Ay. O sea, que de acá está allá, güey. De acá, güey. Estás como... Sí, pues es que la cámara esa se ha desacomodado. A la verga. ¡Mamaron! Ascenden. Ah, claro. Ok. ¿Quién tiene la dio para copiármela, pues? Ya las maté, güey. Oh, como quedó Mercy, güey. Ahí se acabó la partida, ¿ya pa' qué? Güey, no, mami. Ojalá, ojalá sea yo, güey. Si no, mami. Voy a echarle el tilín. Mira, otra vez, Esteban se llama Amdoni. WTF. Ahí está. Ahí está. Oh, sí. Mira, güey. Estaba campeando yo ahí. Me pego. ¿Ojo? ¡La Mercy! ¡La Mercy! Vata, vale, casi. Yo pensé que se fuera a ver eso, güey. No, mami. Lo como es el pinche rico, güey. Te voy. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mmm. Mmm. Hay un pendejo eso. No sé. ¿Qué pedo se me bajando entonces? Eh, lo que sea. ¿A ti también? Sí, a mí también. Sí, a todos. Ni siquiera lamentó el desempeño que tuvo hace rato. No. No, ahorita ya estás bien chino. No. Tengo una. No muriste, creo. Sí. No, sí. Unas veces. No. Yo siempre te vi ahí, güey. Me morí más yo, creo. Select skin de Overwatch 1 y Overwatch 2. ¿O qué se? ¿Cómo por? Como quieran, como quieran. Oh, es bien temprano, güey. Qué rollo. Sí, güey. Son 11.50. Oye, gama. A Moira sí se le ve la corrupción de su brazo hasta el cuello, güey. Sí se le ve. Ah, la mierda. ¿Dónde viste eso? Fíjate en el diseño de Overwatch 2. O sea, allá en la galería de héroes. Cheques de opciones, me puedo fijar, ¿no? Ah, no, no se puede. Ah, no, no se ve, güey. En el cuello, güey, se le ve ahí la corrupción. Unas venitas, venitas moraces en el cuello del lado, del lado feo. Sí, sí le está avanzando, güey, yo creo. Algún día todo su cuerpo estará así. ¿Qué es esto, güey? ¿Aquí van los hot dogs o qué? Che, güey. Che, güey. Compré ese diálogo, güey. Necesito echarme un pedo, güey. En la cara, por favor. Tienen muchos tanques a la verga, loco. Vete, fuiste tú sola. Ya vi, ya vi, es que los quería sacar. Me voy a poner, sí. Está bueno. Si no, no curé, güey. O sea, me alejé tantito y en eso hubo un desastre, perdón. Un desastre. WTF, me cayó en la mamá que hace daño, güey. Una granada, güey. Granada era suyo. Malapelas. Aguas, gama, no tienes vida. Ah, el gordo también es de PC, güey. Pero como que tiene algo en el ratón. Le tiembla mucho a la cámara. Le vibra la cámara, pobrecito. A ese güey le puedes romper la cámara, güey. Ajá. En el ratón conservative. Ah, Janzo de mierda. Janzo de mierda... Ay, puto gordo Quiero ver que es mi querida mamada Porque ese güey siempre tiene para todos, güey Bueno, nunca tiene para todos, nomás para mí Ay, se obtiene a Mercy, güey Solo tiene mucho daño, güey, siempre, güey Me está jalando hacia él con su puto gancho de mierda, güey Se cree Scorpion en el puto, güey ¿Qué pedo se fueron? No tiene sentido que tenga tanto daño, güey Acá a ratos tengo la antena de su mamada y encima tengo mucha vida ¿Por qué salieron, güey? Porque me puse rey y les puse esto ¿Por qué? No es cierto, güey, no sé Como crean grupo, ¿no? A todos el suelo de internet, o no sé Sí, güey Les tumbé el internet, güey, porque andan de marrano Está bien, ¿no? A ver, a ver, aquí va tu escudo Es una madre que se despega del brazo y activa el escudo y luego se vuelve a pegar Simón Es plegable Ajá ¿Quién pasa para ese mamado? El vato, güey, what the fuck, todo mi cuerpo se fue What the fuck? Oh, 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 potenciadísimo, güey Hostia, hostia, potenciadísimo Uh, ahí se quedó nada de vida, güey Ah, nada, nada Ay, aquí hay una... La va a revivir Una pendeja Maten a... Maten a... Ya Acabo de ahí me ve Espérense que se me va a cargar el escudito Diva y... Esta... Van a... Ah, de serio van a combinar ¿Se puso un jonker? Eh, tumba la tuereta, por... Va Chínganla, chínganla Le estoy tanqueando Ahí está Yo los tanqueo, güey Es que... D... DPS... Terraria No sé qué acabo de hacer Pero estaba haciendo un chingo de cosas Ahí con... Me convertí en alguien, güey Muerta Zarya Nice La pinche enana sube, güey Las endex persiguiendo al enano Hay una checky, güey Hay un pinche enano, ¿eh? El... El... El minano albino Chiquito Hay una ashe, güey Tira un lannister Aquí está con el cacho Está el güey por acá a escondir El lujo de la verga Es que está juntando ulti, güey Tiene que matarla Porque va a tirarla ¡Ah! ¿Qué les dije, güey? Ya tiró la ulti Ahí está, güey Me llegó esa mamada de aquí, güey Fuera Ah, qué crack, pinche gama Tú ya sé que se llevan las ultis de Ríbar, güey Sí, güey Y ahora tiene el 70 En mi X Ah, cabrón ¿Tanto? Para que tengan cuidado Aguas, güey, aguas Guarda poquito tu humo, güey Sí, mo De hecho, déjate un orbe Para acumular ulti ¿Sabes? ¿Cómo es esto? Te lo... Te lo destruyó, güey Sí, sí La orbe arriba de ti A ti, mamá ¿Cómo subo para allá, güey? Acá atrás Por aquí Por aquí atrás Ah, qué soldado Güey, literalmente Se escondieron en una roca, güey Ahí, pinche mamadota, güey Y... Me estoy quitando vida Toma la torreta, porno Te curgamos Tengo ulti, güey Ahí vas con esa madre, dice ¿Qué? Hay que matar al nano Maten al nano Maten al nano Nada, puto nano No, mami Qué mía Ay Tremenda violada La dista que ama Te mamaste Gracias, güey Tengo ulti, güey Hay que tomar la torreta Del nano ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy a uno de... Por la pinche, diva Tú te juego mal hecho de mierda, güey Ni que fueras Halo, pinche juego ¿Qué te crees? Halo, no vale madre Ay, puta torreta Me estoy bloqueando ¿No la puedo tumbar de aquí? Ya la tumbé, ya la tumbé Hay que matar al nano ¿Dónde está Mercy? Muerto el nano Mercy dejó de curar al nano Muerta Mercy Miren Reaper Ahorita le hago mierda desde lejitos Va Atrás de mí Buena Te curo Porque tú estás quemando ¿Ahí sigue arriba? Sí, güey Oye, esa es bien culilla ¿La qué? Esa es bien culilla Sí, güey Le haces daño y se va Parece sombra Hay una torreta arriba Chíngala, porfa Oh, Sinjata la está chingando Qué grande Qué grande Uy, qué grande Sinjata Ojo Hay una tracer, güey Se va a ir, güey Ahorita que le hagamos Tontis Ya No se puede mover mucho Con los dashes Ya me di cuenta ¿Ya se gastó los tres? ¿Ya se gastó los tres? Pendeja ¿Ya le supiste conterear este, güey? Ya, güey Es que me la puse una vez Ya se los timing que tiene Y es que se hace alejar mucho Cuéntame Qué buena uta, hijo de tu puta madre Húdenle, güey Húdenle, güey Humillando a pendejas Humillando a gente Pendeja no dura nada Ey, no Te alcancé Tú hubieras ido volando, Brandon Se fue volando a su cadáver ¿Qué pedo? Eh, la carga, no creo No sé, digo Están todos ustedes Pero siempre Cuando va a lanzar esa madre Tengo que estar yo, güey Tengo que estar Hasta adelante, güey Lo que pasa es que Este gancho se espere mucho, güey A mí, a mí siempre me agarra Nada, nada, nada Nada que ver conmigo, güey Es excelente la suerte que tengo Los juegan los dos conmigo, típides Ustedes hagan daño Yo no he aventado a Mitty porque no ha sido necesario Maté a D.I.V.A Hay una torreta ahí, chínganla ¿Me mató a la mano a esa distancia? Genial Así que anda No mames La revivieron Revivieron a D.I.V.A La Ashe me está fascinando muchísimo Aguas, 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 Brandon Es que todos tenemos Ultis que Nadie va me está dando ulti, güey Es la que es la que farmea ulti No, la vengo de un burlero Se te atravesó, Mercy Qué pendeja Te curo, gama Te curo, te curo El güey tira ulti Yo te curo, güey No te mueres No te mueres Esta es la Ashe El güey me hizo daño Y eso es los pendejos Ahí está arriba Ah, sí, güey Están muy tocado, 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 güey Ah, ok Me cayó una bola Necesito robar vidas, güey Espérame ¿Pero qué chiquitina de malo, Martín? Digo Mientras haya Oye, nadie le hace nada Ammonía, güey Sin respeto Ve, ve, güey Focuseala, güey Que te valga ver que todo Sí, para fastidiarla, güey Acabo conmigo, no puedes Peor ser religioso, güey Vaya, me tienen que matar Nada más, amigo Tú deberías estar yendo por ella, güey Ya es daño Tú también No, mami Puedo escoger otra persona, güey Ana Mam, mam Muerta Mercy Mata el nano Buena, buena, buena Oye, la Mercy se parece a la No, te creo No se parece a nadie Muerta Ayuda, ayuda, ayuda Te curo Uy, Sinyaka Mata el mate otro Buena, buen chico Les molesté el curación Hijo tu puta madre Le ganaste la movida Soy buen Voy por allí, voy por allí Voy por allí Buena Ay, pinche Ashe Me tiene hasta la verga Ve por allí Ve por allí A chingale Yo fui por allí Ayuda, ayuda, ayuda Te estoy curando No, es demasiado Me alejaron mucho, güey No Te sal Ahí te empujó el marrano Está literalmente Sinyaka fue por Ashe Sí, el problema es que eran dos tanques y no podía colarlos O sea, yo sí Chimon Ay, yo te ayudé con un horbecito del año Míralo Güey, y ahí nunca avanzamos, güey Tú maté a tres ahí, güey Nunca pudimos avanzar No Yo maté a cuatro, güey Toda la partida, no te quejes Mataste a Echo Como nueve, güey Echo es medio complicado de usar Echo es muy mala ahorita, güey ¿Qué vas a ver? Heber, guach, es malo, güey Ni que fuera No, no es malo Tú quieres leche, güey Es lo único que entendí, güey Ya, te va Es lo único que entró por mi oreja Son chistes que hago así, rebanes La morre así se tapa el nariz Le sale igualita voz de pipe Morre, güey Cuy, cuy Eh, güey Esto me ocurre, no he chido en estas partidas Sí, güey Más que en todas ¿Por qué siempre los randoms que tenemos en nuestro equipo, güey? Se ponen esa mamá de Soujun, güey A nuevos, a nuevos Porque es el nuevo, ajá, exacto Pero no hay nuevos del otro equipo, ¿sabes? Puro vato que acá Que le sabe a los demás, ajá Ah, Reinhard es este Mira, antes de que empiece, güey, déjame pongo el diseño de Overwatch 2 para confirmar Que se le ven las venitas Mira, güey, si se le ven las venitas en el cuello Venitas moradas ¿Ah, qué? A Moira A Moira A Moira A su brazo corrupto Se le está subiendo hasta la cabeza A ver A la vista, muy cierto ¿No deben cambiar el personaje? Y fíjate Sí, 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 ahorita vi Está muy cool Cachulón Todo el cuerpo Pero parece que ahí empiezan el brazo y no, no Curioso ¿Quién es? ¿Cómo se cancela el amate, güey? No, no me quedé No se puede, güey Aguas, 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 aguas Perdón, güey, perdón Ay, chingada malo Dígame cabrón O sea, están como Cuatro güeyes de aquel lado, güey Y dos pendejos vienen justamente Donde estoy yo, o sea, ¿qué, güey? Estás bien de tu puta cabeza, güey, en serio Mami, estoy sola Ah, es Zindex ¿Te cuido Zindex? Tú vete a Zindex Te voy a matar ¿Por qué te quedas peleando ahí Zindex? Eres baby diva, no manches Me estás haciendo para atrás No, es que son muchos, güey A ver Juntitos ya Nos la pelan de chum, güey Porque nomás tienen un killer, güey Nos la pelan de chum, güey Es Baptiste, el Baptiste yo lo contereo Increíble, güey Yo con todo un cartuchón Que no les falle nada, no les mando Ni la mitad de daño, güey Y es con un putazo que de lo que traigan, güey Ya estoy muerto, güey Prácticamente Se muere este, este bro ¿Viste que el pinche, el... El dungeon ni bloqueando nada? Sí, mamá me dicen dónde fue ahí Hay que matar a Echo, ¿no? Eh, el killer se alejó mucho, matenlo No, mami, matenlo Sí, tiene poca vida Te culo, Sandex Te culo, Sandex Hay que matar a ese pendejo Bueno, pinchecheinu Ya se fueron Ay, güey Bueno, Whis Usen a Sigma Y Reaper, tienen Reaper también Hay una trampa de Yonka Hay dos trampa de Yonka Su campo de inmortalidad, ya Te curo, te curo, te curo Oh, gracias Gracias, mamá Uy Me casi altivaste, pero no lo usaste, güey Sí, lo usé, pero me astonearon, güey Ah, chaval A ver, potenciados Me astonearon en una jardinera, güey Entonces, se hace cuenta que no hice nada No puede hacer nada No, mami Muerto, Baptiz Ah, el puto Yonka De mierda, güey Ya Ya Me escapé Bueno, ahí vienen con el robot No, bueno Me puse brillo, güey Porque ese Yonka, güey Aguas, aguas, aguas ¿Cómo me quitaron tanto a vida, güey? En un segundo Te pegó Echo Y el soldado, güey El Sleepy Se llama Sleepy, el pendejo Ya se ve, muriéndole Se va a morir encima también Viene siguiendo un pendejito Que no sé qué hace, güey Pero contra mí, no, mami Te quedaron nada a la pendeja Ay, no puede ser O sea, qué huele Esa pinche gente pendeja, güey Que se te viene encima Se te avienta, güey Porque piensa que te va a matar Y al final sí te maté, güey Es como qué, güey Ahí está El chile, sí, güey ¿Mateas al lado? No, mami, no tienes que decirse nada Lo maté, me maté yo, creo ¿Qué pido? No, mami Ven, 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 ven ¿Por qué copé el soldado? ¿Ya se le quito? ¿Por qué te pusiste a Baptiste? Ah, sí, me maté Ah, sí, me maté Ah, sí, me maté La RG, güey No, pues, X, güey Está bien de todo, está bien de todo Ya me escapé, güey Buen orbe, eh, gama Buen orbe Sí, güey, no puede contra mí, güey No Tiene que ir, mira, tiene que venir Echo, güey ¿Por qué él no puede contra mí? Piche, me voy a como cagada, gama Sí, güey No mames, ese Junkrat, güey Me tiene harto, güey No sabes, güey Casi me maté a Baptiste, güey Mira, mató a los dos healers, güey Güey, ¿cómo matar al Junkrat de mierda? Por favor Mata a Junkrat, por favor, señor Ah, se puso Pharah, eso, cabrón Para que llores, güey Ay, puta, hijo de mierda Ah, me mató a Junkrat Ahí un güey arriba, ahí un güey arriba No, güey Increíble, güey Solo saben matarme, amigos Pero no existen, güey, se cuenta También me mataron, güey Me mataron más que a ti Quedé 2-7, güey No mames, no Ah, chica Pero si ese güey ni hizo nada Ah, cuando Ese güey es malo a la madre, güey Sí, era muy malo Fue cuando nos agarró Fue cuando nos agarró nosotros, güey No quiero ver esa humillación, güey Ay, güey Bro, momento Bro Última y fue Pero está bien, pendejo, que Junkrat Wenshotea con su disparo principal, güey No tiene sentido No, es la granada, güey Tiene una granada, aparte de sus De hecho, tiene dos O sea, es una Pero tiene dos cargas Está bien, pendejo Ya lo sé, güey Es bien fácil matar, güey Nada más disparas a lo pendejo Si no das con impacto directo, das con rebote ¿Cómo activo los gráficos shaders, güey? ¿Los qué? ¿Cómo activo los shaders, Zeus? Quise, quise Ah, no cansé de cambiar el skin, güey Chale A ver, Esteban Vamos a chingarlos, güey Ah, chinga, que medio brosilado, güey No mames Ah, Lucio ¿Pres hiles, güey? No, mames, nos van a chingar Ah, chinga No me he dado cuenta, güey A ver Ay No chingar, güey Ah, bueno Sí, güey, efectivamente Ahora es que pongo daño, güey Espérate, espérate Ay, ¿por qué estoy sobre la elección? Porque eros contra mí Oye, les quieren ver mejor que es muy malo, güey Che madre Cómo les gusta joder Se me mata Lucio Cuatro penelejos contra mí Cuatro, güey Cuatro, güey Adiós, puta Ah, no, se murió Pues está culero porque Neto, no hay más Pero todo porque están jugando conmigo, güey, neta Eso sí, no sé Pero no Y lo malo es que no le podemos poner el Yo nunca tengo el másis El teclado Ándale Si de perdido no nos van a dejar tener el másis Déjenme poner el teclado Déjame hacer algo, pues Porque fue en el gusto Sélvate Ay Me mató la telecadena Ay Ayuda, ayuda Yo estoy aquí Hay doble curación aquí Ay, me van a matar siempre primero, güey ¿Quién empezó o qué? ¿Estás hablando de la morre? Vamos a morir, güey Vamos a morir Ay No, 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 no Pero maten a Lucio, güey Chinga Madre Se quedó nada Ah, qué buena Ah, ok No, si se alcanza a salvar el peco Maten a Moira, maten a Moira, maten a Moira No ha venido el suco No sé el suco quién sabe dónde está Si me escojo daño no hago nada, Dani Si no hago nada, güey Si escojo otro pendejo no les voy a usar, güey Total que nunca Nunca, nunca O si no estoy solo siempre No, 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 no Ah, chinga Bien, que su madre Agárrame ¿Dos tanques? No mames, nunca tengo vida Estoy muriendo mucho wey, no puedo Me están haciendo mucho focus No puedo, no puedo Dímelo a mi loco ¿Sabes qué? Hay que ir a meternos wey Hay que ir a meternos No mames El enano está campeándola wey, con su torre es imposible Tiene sus pinches torretas ahí, güey, hijo de puta Sí, ahí tiene sus torretas ¿Qué le gusta? Voy a ir a toro, entonces Está bien, wey Se las volquen Ah, chingue Quise morir Ah, la torreta dice que me mató a mí Ah, chingue Qué dice, que allí es preciosa Sí, no, son tan recuelos también No, allí es preciosa ¿Qué traes ahí? ¿Qué? ¿Qué hace el enano cuando activa esa lava en su espalda? Sí, es serial Tiene vida y pega más rápido ¿Y se mueve más rápido también o en general? Sí, güey ¿Cuánto dura? ¿10 segundos? Como 5 segundos, sí Sí, 10 es mucho ¿Qué estoy diciendo? Bueno, wey, ¿no saben darle otro pendejo nada más a mí o qué? Ah, el tanque fue, se metió en el espalda Pinches puñetitas, güey O sea, no saben, no saben darle otro pendejo Si me voy muy adelante me matan, güey Que si me voy muy atrás para defender con mis compas Llega un pendejo por la espalda siempre O sea, no hay más probabilidad, güey Este pedo no se trata de problemas de ir contra mí a la verga siempre Todo el puto tiempo Siempre van a ir contra ti, güey Porque eres el de PC, güey Nada que ver, tío, nada que ver, güey Hay dos tanques, güey No, no, así no podemos Ah, qué buena gana Casi muerto el Lucio Buenísimo Y hay unas campanitas Ah, bueno, bueno, bueno Pinches, ahorita no te bajó nada, gama, no mames No, no, pero... Sorisa aguanta de a madre Al punto, al punto Capturan, yo mato a este pendejo Ah, chido, vi un reyjaraí llevarse a alguien Mata a Moira, güey Hay un pinche enano acá atrás, güey Ahí está Ahí está Empújalo, güey, empújalo, güey Dame tiempo, dame tiempo WTF, ¿Quién me salvó? Yo, güey Y Gama Y yo, jaja ¿Qué trae ese índex? Repara tu torreta Ahí está Ah, el chino, güey Ah, ¿para qué, güey? ¿Ahora regresaste el orden? Se lo rompí, güey, o sea... Nunca dejó de... Nunca me dejó en paz, güey No, valioso Este juego es como forne, güey No puedes llegar a jugar después de que ya salió el juego después de un año Porque ya todos van a jugar No mames, güey Quiero el mato, güey Es como que puedes llegar a aprender y así Mira, güey Dos contra mí, güey Vato, tengo 200 de vida, güey No tienes por qué ir por contra mí Nada más tú, güey O sea, con tus compas, güey ¿Dónde estás? O sea, ¿cómo no te vas a la verga primero, güey? Luego ya, güey Pinches batitos, güey Siempre tienen que ir contra mí todos, güey Dejaras tú, güey Pues estoy así, güey Que no me ir hasta adelante rushando, güey Como si fuera yo, güey Y no, o sea... Desde donde esté, güey Me llega la raza, güey Contra mí me hacen foco Mira, ya me va a morir, güey Dale un seso a morir, güey Si puedo Mira, me cae del mapa aquí No puedo, güey Está la barrera del Winston Toma la torreta, güey Cachón putado No, güey, yo le doy la pena Van a hacerse con este puto juego No, aquí estoy yo, güey No es un juego nada serio, güey Mare, te recuerdo Ah, no mames, güey Y se activó el modo vida, güey Ayuda, ayuda, ayuda Dime que lo matas esto No se murió, güey No, ya llegaron todos, güey Nunca se murió ese pinche nano, güey Estoy acá hasta la verga de lejos De atrás, güey Llega un pendejo Saltí y salte, güey O sea, que, güey ¿Por qué te quedaste hasta allá, güey? No entiendo No entiendo ¿Qué no entiendes? Corre, corre, güey No dejes de recibir daño, güey No, no le dio nadie, güey No, nada, güey Pendejo Muerte el... Te curo, te curo, te curo Te curo, te curo Te curo, te curo Esta raza de cosas Muerto, Lucio Hay que matar a morir, güey Hay que matar a morir, güey Hay que matar a morir, güey Muerte, muerte, muerto Este güey, empújalo Y se va a morir, güey Mejor vez se lo está chingando Tú, mira No se puede salir, güey Salta mucho No se puede salir, güey Salta mucho ¿Verdad que está como los empujas, hijo de puta? Te curo, güey, yo te curo, güey No te mueres, güey, no te mueres Eso, cabrón Manten a morir, maten a morir, maten a morir No, ¿dónde están? Oye, nunca capturamos, güey Qué troleada Tumba en la torreta Oye, mamá Mataste a Lucio a través de la pared, güey Yo vi que sí dio vuelta Y como que ya lo mataste con tu explosión ¿Dónde leo, güey? ¿Qué, güey, ahora qué me estás haciendo daño? Nada, la experiencia, güey ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Ay, no mames, güey Oye, para, güey Ya vamos a ganar Oye, para el que veas Ahí está, güey Maté a Big Mac, güey Increíble, güey Maté una hamburguesa, güey ¿Qué? Se llama Big Mac Me oyes preciosa ¿Qué hablas? Es el pinche diablo, güey Está bien, Brandon Está bien, Brandon No os preocupéis, güey No, pues que me hablan Como si pudiera jugar a esta madre, güey No entienden que no se quedó acá Y no se quedó No mames, güey No, pues sí No te digo nada, güey Es muy fácil Con DPS nomás mata y ya, güey Es lo único que tienes que hacer Ah, chingada No, pues sí Así es simple, güey Hacer daño y ya, güey Te diría que los pequeños Siempre los pequeños No, no le hace que no los mates, güey Tú hazle daño, güey De lo más lejos que puedas Con soldados, sobre todo Es el consejito que te pueda No, pues no es eso, güey Es que usted no lo mata Nada más a mí A ver cuántas veces has muerto, güey Ah, sí Sí, sí te han muerto varias Sí, es que normalmente te van a seguir, güey Porque como eres el que Más potencialmente los puede flaquear Joder, ajá Pero, pues tengo 200 de video, güey Es lo que no, tampoco entiendo, güey Están dando los tanques y la chingada Pero reciben mucho daño los dos, güey Ya se murió el gorro El pinche chichango, güey Cacho, cacho, cacho Te curo, cacho, te curo, cacho Tú métete a tu estación, güey Ya, y te deja matar a ese pendejo Gama, ya llegué, ya llegué Ya se curó, güey No mames, güey Me mató Junkrat, güey Alguien hágale algo, por favor Ay Eh, Junkrat te disparó a lo pendejo Seindex, ni siquiera te quería dar Y te mató No mames, yo vi eso No mames, güey Es lo que me caga ese personaje, güey Hace 120 el putazo de esto de Junkrat, güey No mames Aléjate, Seindex, aléjate, aléjate Hay que matar a Lucio, güey Se le dejó un chingo, hay que matarlo, hay que matarlo No, güey, como quieras se mueve a madre, güey Se mueve bien rico Se mueve bien rico Literal Tengo ulti, pero necesito la ventana Gama, ya se mueve Ey, ey, ey Me tumbaron al suelo Ay, chupi Oh, pendejo Gastó Güey, me mató Lucio, güey Nunca llegó miedo, güey Nunca llegó miedo Esta es una troleada, güey Esta es una troleada, güey ¿Cómo me mataron a Lucio, güey? No, güey Estoy aquí a la base, güey Voy a guardar de baja, güey, la vida No, güey, no se puede Qué peña Estoy dando tiempo, cabrones Ahí está un pinche Lucio, güey Estoy pegándolo, güey Uy, qué buena ultima Gama te curo, gama te curo No, güey, no se puede, güey Muerto, muero Y ya, fue lo único que pude hacer, güey Están todos bien tocados Gama, nomás estamos tú y yo, güey Elite de pinout Güey, nunca vi ese Dumfis, güey En toda la partida, güey ¿Crees lo de la coincidencia Ser coincidencia o destino? No sé, güey A lo mejor es destino, güey Que ya te tocaba Que tocara alguien ahí Como que te... Otra vez, pues Pues si tu amiga de repente Se peleaba Nada más no la ves a cagar Haciendo lo mismo que con la otra No mames Si te interesa todo el pedo Bien Pero si vas a estar con esas madres No, no le voy a hablar A ver si me habla ella Si de nada más es mamá Ahí te encargas ¿Quién le estás dando consejos? No, Diego, yo no doy consejos Ah, el vato Yo no doy consejos Yo doy un maldazo Yo, yo Yo no más estoy tratando Que el vato fracase No, Timogin No, pues no más Al malo, Martín Que anda acá de 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 tórtolo Ah, ok A ver qué da son dos y media No sé Bueno, pues chingueso madre Ya no vas Ya no vas mañana a jalar, ¿verdad, Chino? Mira que les digo todavía Está bien Ok, ya vas a acabar tus prácticas, güey Le faltó un chico, ¿por qué no? No, es que vamos en áreas diferentes Una semana y una semana Con otro güey que va Pero si los vas a acabar ¿Para qué? ¿Noviembre o diciembre? Yo creo que no Chal No he hecho el cálculo todavía, pero Puedo preguntar la foto que enviaste A uno de todos mis perfiles Dice Como cual Yo tengo fotos medio random No, bueno No hay tanque, güey Más suciedad Un cuicui Gracias, cuicui No, es cuicui Son todos el Un cuicui, es cierto A ver qué Voy a agarrar a este güey A ver qué es Ah, bueno, eres el tanque Muy bien Creo que te puedo ir bien con él Y es un pinche escudo, güey Nada, vamos a hablar de madre Tengo con shift Ah, una pinche El ¿Cómo se llama? La taclada del Halo 5, güey Tienes Tienes una llamarada, güey Bueno Dos cargas de una llamarada Tírala Esa no, güey Ah, bueno Tienes que Ándale eso Con ese cargas todo el T rápido Y mantén el ET Bueno, más aquí, güey Aquí, aquí, aquí Aquí va a ser escudo, güey Ajá Exactamente, güey Si ves que te lo bajan mucho, güey Pues te haces para atrás Y yo me chingo a esa vieja Ahí está, güey Mételo putazo Ándale, así, güey Se te arriba mucho, güey Mételo putazo, güey Nos van a capturar A la verga Mételo putazo Muerto Mi paladín se hace como que se llama Fernando Creo que es este, güey ¡Ayuda! Yo te curo, olvídalo No, no cure tanto ¿No tenemos una, Merti? Coño Ah, hola, Merti Ya nos van a capturar Aguántala, cacho Aguántala, aguántala No, no la aguanto No, no la aguanto No, no, no Pero si llego No, no, no Provega Ahí estamos todos Yo voy a llegar, yo voy a llegar Creo que revivieron al cacho Sí, revivieron al cacho Gracias ¡Gracias! Mata, naeco, mata, naeco, mata, naeco ¡Eh! Usa la carga para llevártela, güey ¿Quién chingó a madre? ¡No, madre! Chingó a su puta madre ¿Me mató a Ana? Ah, es que esa salchicha, güey Estaba ahí desde hace pinche Quién sabe cuánto Y empezó a... Se echó a perder Esa salchicha quedó verde, güey Toda moza, la verga ¿Qué? ¿Qué? De hecho, la tiendex se la antojó ¿La salchicha? También le mandó esa foto No, mami No, guajala Agüita de salchicha con moho No, ¿qué haces? Agüita verde de limón No, salchicha con agua de limón No, te vende A la verga Esperala, putazos, cachin Putazos, putazos, madrasos, chingasos Oh, qué bien No sé qué hice No sé qué hice Nomás, ¿me voy a morir? Oh, la diva me hace mucho focus Venga, eso mal, la verga Morta Echo Es malísimo No puede ganar esta partida ese, güey Shadow Dragon, güey Encima nombre de mierda Oye Ah, puta madre, güey Gato Ball, güey, no, güey Tengo que suicidar, güey, no Me puedo matar a ese gato Yo te cubro ¿Qué, mataron? Lo mataron No, güey, yo cubrí, Ándela Sí, se puso de frente como quieran Me siguen haciendo focus a mí Sí, güey, atravesaron Vaya Aunque suene raro Ok, me voy a tomar el mapa ¿Por qué hay tres personas en directo No, neta No, no llegué Eh, Brandon, ¿tumbaste a uno, hijo de puta? Qué bueno ¿Tumbaste al healer? Qué bueno, güey ¿Cómo? ¿Tumbaste al healer? ¿Tumbaron al healer, güey? Oh, pensé que se había caído, güey Vámonos, ya van a estar aquí todos, güey Esto es el spawn de ellos Déjate, Kuro, déjate, Kuro Aprovechito Gracias ¿Tú qué tienes a Rothkod? Cuando ya tenga Bueno, cuando sea el momento Necesito que mates a Lucio Gracias a tu puta madre No, güey, pésima última Eh, Brandon, te fuiste hasta el spawn de ellos No te puedo curar ahí Nice, nice, nice Várate para atrás, várate para atrás Ah, la verdad No, vames, no le vi No tengo para curar, güey No tengo para curar, güey, es de robar vida Ah, mira, ahí viene, ahí viene Me necesito robar vida Ah, mierda Maté a Lucio Qué hinchada Rainhat, parece Zeus, güey A la bestia Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno Sí, le pegué a Shifting, cara ¿Dónde está Diva? Acá, atrás Ahí, hijo de puta se me vio Ahí va Lucio, va con Diva Ah, ya llegó Lucio, güey Muerto Lucio Muerto Lucio Muerto La estupidez no es un derecho, dice Lo único que me gusta de Baby Diva es que hace más daño Ay, no mames Oh, gracias Está complicado curar los tanques, güey No me da No me da la curación Necesito robar mucha vida Ah, bueno Vengas a tomar, güey Ah, ok Ponle escudo, güey Ponle escudo, ya no te mata Vete a la verga, güey Me mataron No, güey, tienen mucha curación, güey Atrás, atrás Demasiada Ah, claro Siempre lo pido el shift No Sí, esa pendeja Eh, güey, me da la suerte que los Sojourn no dan con el disparo principal, güey No es con el LLT Zidane, pero bueno, además no Andale, es lo irónico, güey ¿Qué? Es que te alejaste, gajo No ve nadie, güey No, pensé que había más raza, güey No, no ve nadie, güey No ve nadie Se acabó Sí, güey ¿Y era el esteo? No, pues me hice una cuarta, o triple, no sé ¿Uno? Una Dos Tres Cuatro Cuatro A todos, güey A todos, güey Ándale Comprado El Zenyatta en ese momento tenía ulti, güey, ¿por qué no lo usó? Sí Es que si lo usaba, nomás iba a salvar él Y le iba a desperdiciar Sí, modo ¿No? Un jugador nuevo haría eso Porque si pasa mucho, si es que Te van a morir y usan ulti para salvárselos Sí, la vez es muy escasez Sí, el Zenyatta, güey Que activó la ulti, vueló Pero un Lucio lo bupeó Y se cayó a la verga Por un precipicio Con ulti O sea, el Zenyatta en ulti, ¿no? Ahí en el punto, güey Creo que era el Donde jugamos ahorita Donde hay una caída bien cabrona Que se pone en rodo Bueno, entonces el Zenyatta activó su ulti, ¿no? Para quedarse en el punto Un Lucio lo empujó al precipicio Y pues, X-D Bueno, me largo la verga ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Uy, ya, güey Increíble Gigi es... Gigi, Brandon Definitivamente es un juego que no... No es para ti, ¿verdad? Eso decía, yo de Halo y termino en Diamante 5 Oye Nada, pero no es lo mismo O sea, es Halo, Call of Duty Esos son shooters muy diferentes Bueno, más bien Overwatch Es un shooter diferente al que yo no sé Bueno, no lo entiendo ¿A qué estás acostumbrado? A qué estás acostumbrado Es que... Es que Brandon es solo a putazos y ya, güey Eche madre, pinches pedos que me quiero echar Bueno, no traen a la verga, güey Oh, el Brandon Otra de este fue el... Luilo Se los va a fumar Su nuevo pein Se echó unos pedotas en el jale, güey No, pobre Scott, güey Pobre Scott Ahí tenemos un compañero, ¿verdad? Se llama Scott, ¿verdad? Travis Bueno, no Este... El pinche Chino le dice Eh, agua, es que me estoy cagando El pinche Scott sale corriendo Donde está el pinche Brandon Diciendo Vámonos, vámonos Venga, tu madre Si nos dice Eh, aguas, eh Porque ando, ando ahorita ¿Qué digo, güey? Ah, digo Ah, aguas, eh Porque me van a pudrir un ratito Y luego me acerco a ti, güey O sea, así, random, güey Y luego dices Hazte pa' allá, güey Me acabo de echar un pedo Aguas que Toca la rondita de pudrirse un rato No, Brandon La neta La neta Qué buen compañero, jale ¿Quién? ¿Yo? Sí, güey Los index No sé, güey Ocupa, ocupa Bueno Que jale con nosotros Así por randomizar un poco el ambiente Venga, se jalará acá ese index Va, va, va Voy a hacer furia, niño Pa' pedorrearla Ok ¿Por qué? La experiencia de multijueador en vida real El gallote No Esteban ¿Qué habla Esteban? ¿Estoy hablando yo? ¿Qué pasó? Estoy hablando yo, güey ¿Por qué hablo? Estoy haciendo los gallos Pinche Esteban Ya no se acabó Ya no se acabó El Esteban, güey Y en Ese gama me dijo Ponte si me traza a ingles puta madre Y me la puse y ganó Ah, bueno Pero no fue un plan que se lo pusiera Sino que Pinche madre Hizo de a madre, güey O sea Carrillo, básicamente La saqué y se las dio a leer Sí Estaba potente Mira qué diferencia Aquí sí hay Y hay más cis, güey No, no, no Güey, te juro que no tengo Cualmente la ¿Cómo sabes si te hiciste más cisgama? Cuando pasa tu mira Se hace lenta, ¿no? Se hace un poquito lenta O lo sigue Cuando te quedas para ahí Se muera Como que lo sigue Como que muera no tiene, eh No, ayer que jugué con Asche Te juro que no tiene más cisgama Te lo juro, güey A chingada Bueno, mejor algo le hemos visto Vámonos Vámonos del stream Mira, mira Mira, mira Ya me dijeron que sí Haber dejado Ese tipo va a andar aquí un ratote Desde el principio Hernán también se fue por ahí No se despidió Bueno, pues no, no sé Yo ahorita me puse a Ana Con razón Sentía que me decía raro Que cuando iba Cuando tenía mis sensibilidades En ochenta Así daba Y ahorita no Pues va, va No, la retiro por Es que está Dejo eso, güey Porque por ejemplo En Fortnite Siempre te ponen con los de PC Y pues tienes tú ahí más cis, güey Aquí no tiene sentido El por qué te lo quitan De hecho por eso le hice el punto Yo espero que sí Yo creo que ya Ya voy a regresar No, es que Como que últimamente No estaba descansando tanto Entonces por eso no No Pero bueno Fuga Fuga, fuga, fuga Hace muy poco en el pecho, güey Tienes que dar en la cabeza, güey Y con el bloom que tiene, güey No combina dar en el pecho Ajá Ah, es que también va a ti Si no 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 va a ver No va a ver Mi pantalla No va a ver No va a ver No va a ver No va a ver Mira, mira Bye No va a ver No va a ver No va a ver No va a ver